Cuando la suerte que es derela, fallando y fallando, te largue para Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperar Cuando no tengas ni fe, ni hierba ni ayer, secándose el sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los cimbres que vos haces Buscando un pecho fraterno para morir a braza Cuando te dejen tirar, después de cinchar lo mismo que a mí Cuando manyes que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás de ti, otario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Gracias por ver el video